En casa nos encanta el pan, pero a veces quiero algo un poquito más ligero para cenar y esta opción de pan de brócoli es una maravilla. Empieza cogiendo un brócoli y vas a cortar unos 100 gramos aproximadamente de los ramilletes. Lo lavas y lo cueces en el microondas hasta que esté tierno. Por otro lado, trituras dos huevos con este brócoli y una cucharada de harina de avena. También le pongo un poquito de levadura química. Lo pongo en un molde o en un tupper de cristal y me lo llevo al microondas hasta que veo que está cocido. Y ahora lo parto en dos, le pongo un poquito de pavo, un poquito de queso y me lo llevo a la sandwichera. Que quede un poquito tostadito y listo.